Año de 1900 Que iban a quebrar la puerta Cuando llegó el otro hermano Con ansia le preguntaba ¿Dónde se halla don Mariano? José María Resende Su contestación fue buena Señores yo no sé nada Yo vengo de Santa Elena El carrón de Iba Mariano Iba rodeado de lanza Decía María no resende No pierdo las esperanzas Como le tuvieron miedo Que recibiera algún cargo Lo mataron entre medio De agua a leguas y cerralbo Decía María no resende Al pie de su contrabando Vengan a llevar indiana Se las estoy regalando A todos los llevo en lista Ya no morirán de susto Ya murió el contrabandista Ya con esta y me despido Cortando una flor de mayo Aquí se acaban cantando Los del sol de don Mariano Y no morirán dejuje Gracias.